Manos arriba, listo Karen, agua en viento, obedece en todo, vamos hacia adelante, corre, muy bien Karen, va muy bien, bien Karen, perfecto, eso, muy bien Karen, vamos a tirar el cuerpo solo a la izquierda solo cuerpo nada más, tira un poquito, inclina hacia tu izquierda el cuerpo, muy bien, no más, ok, ahora a la derecha el cuerpo y frena un poquito derecha, un poquito derecha, baja un poquito más a la derecha, sube a la izquierda, un poquito más derecha, frena un poco más derecha, más derecha, frena, perfecto, no más, listo para aterrizar, frena todo, bien Karen